Santander se ha sumado un año más a la celebración del Día Mundial de los Humedales, que este año se ha celebrado bajo el lema Humedales para nuestro futuro, medios de vida sostenible. Una jornada desarrollada en el Parque de las Llamas con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de estos espacios naturales. La ciudad se ha unido a esta celebración, que tiene lugar en todo el mundo cada 2 de febrero desde 1977, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales de Ramsar en Irán, suscrito en 1971, el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de estos espacios naturales. A través de distintas actividades dinámicas, mediante juegos de pistas y hallazgos, un grupo de escolares del municipio han podido conocer las funciones más importantes que desempeñan estos espacios, entre las que se encuentran su contribución al mantenimiento del equilibrio en procesos naturales como la recarga de acuíferos o su labor como depuradores naturales, ya que son capaces de filtrar la contaminación. Una gimcana medioambiental, actividades de observación de aves y especies vegetales o pruebas en las que los más pequeños han comprobado la interacción de la vegetación con el agua, sus flujos y escorrentías. El Ayuntamiento ha aprovechado esta fecha señalada del calendario ambiental para reforzar así su compromiso y el de los vecinos con el medioambiente general y con estos entornos en particular. El Día Mundial de los Humedales ha servido además para poner en valor los humedales naturales con los que cuenta el municipio, como el Carrizal del Parque de las Llamas, el Carrizal de las Pozonas de San Román y la Margen Norte de la Ría de Raos. ¡Gracias!